¡Suscríbete al canal! No sé lugar, tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal Mañana ni te acordarás, tan solo fue un sueño te repetirás Y en forma de respuesta pasará una estrella a fugar Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en paz Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír Y así, solo así, quiero recordarte Así como antes, así adelante, así, vida mía mejor será así Ahora debes descansar, deja que te arrope como años atrás ¿Te acuerdas cuando entonces te cantaba antes de ir a acostar? Tan solo me dejan...